Caminando al colegio, no íbamos a pie Comiendo un completo al desayuno, un té 7.30 caminando, gran avenida para veros 5 y medio Yo y Alberto acá en Metro San Miguel Vanejo en Central, Gico y MLP Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos Recuerdos de niño, te canto aquí Vida buena que no quiere olvidar Desde donde viene y hacia donde va Todo lo vivido, lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo Y lo canto aquí, una tan atenta para recibir Todos los mensajes que vienen de ahí De cada rincón, cada cosa que pasa Una fuerza distinta que vio venir Te vi ayer, caminando por San Miguel Te vi, gran avenida, salesiano, lo vial Cuando pasa el tiempo, seguimos igual Hasta el punto final Hasta el punto final Tocando la guitarra yo te conocí Buena onda amigo, contigo aprendí Lo que es ser gentil con el mundo Y al mismo tiempo abrirse un espacio en él El aire que respiro ahora me hace bien Ahora que estoy caminando por San Miguel Buena gente aquí, alma dejo Carlos Beldovino y en la pirámide Te vi, ayer, caminando por San Miguel Te vi, gran avenida, salesiano, lo vial Cuando pasa el tiempo, seguimos igual Hasta el punto final Hasta el punto final Hasta el punto final Te vi, caminando por San Miguel Todo lo que eres y todo lo que soy Es lo mismo del principio Todo lo que eres y todo lo que soy Es lo mismo del principio Todo lo que eres y todo lo que soy Es lo mismo Haced lo completo y tierral Basto seco, cupo mineral El pésamo, el vio, zapatillo, un shock Pisando la mancha ciruela mientras pega el sol Paso via tonal y un lomo del paro Hable ton de life y un charabé bambú Vida buena que no quiere olvidar Desde donde viene y hacia donde viene De vi ayer caminando por San Miguel De vi gran avenida salesiano local Cuando pasa el tiempo seguimos igual Hasta el punto final De vi caminando por San Miguel Ayer gran avenida salesiano local Cuando pasa el tiempo seguimos igual Hasta el punto final Hasta el punto final No me necesitan su amor De la puta yo le lleno al lóculo Pino verdadero al lóculo Derele a los de los días de la pena aparecer Los de los primeros pa suave Hable de ser Un saludo para toda nuestra banda que está con nosotros esta bonita mañana vamos a mandar un saludo para toda la banda, para la Lore, para la Felipa, para la Ricarda, para el Gordo, el PECAS! Gracias por ver el video!